Música Querido y pulento diario, hoy día tuve un día muy tranquilo. Pa' variar en la mañana Ramón se quedó dormido y no llegó a ensayar. Así que decidimos ir a despertarnos. Oala, ahora. Ya, si ya estoy en pie. Heavy hardcore. Después estuvimos practicando el tema nuevo que compusimos entre todos. Obvio que el enano mandón quería que todos hiciera su pinta. No, 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 así no me gusta. Ramón, oye, despierta de nuevo, más lento. Barry, deja de comer. Sí, mejor, mejor, más rápido, más rápido. ¡Walala! ¡Walala, saca el dedo y lo enchufe! Y tú, Nea, oye, puedes cantar como la gente, por favor. ¡Au! ¡Ah! Aunque igual lo estoy haciendo bacán. Hoy, Barry recibió una súper buena noticia. ¡Ah! ¡Qué buena noticia! Un amigo suyo de Estados Unidos, Mike, viene de visita a Chile. Me acuerdo que a Mike le decían el joven manos de hacha, porque todo lo que toca, lo rompe. Los dos se conocen desde que eran guaguitos. Y juntos, son insoportables. ¿Cuál de los dos más gordos y más tontos? Ay, ¿dónde está este perro? ¡Ah! ¿Son estas horas de llegar? ¿A dónde andabas, perro traicionero? Llevas una semana saliendo muy temprano en la mañana y volviendo tarde por la noche. ¿Qué? ¿No te das cuenta que si me dejas solo, me aburro como rata? ¡Responde! ¿Qué andabas haciendo? Este, he estado yendo al dentista. Eso, eso. A un tratamiento. Me están arreglando los caninos. Bueno, amigo. ¿De qué estás aquí? ¿Querés ir a escarbar conmigo el tarro de la basura? No, no, gracias. Ya cené. Este Jorge anda en algo. Pero yo voy a averiguar qué es. No por nada me dicen. ¡Tom York, roedor investigador! ¿Con qué esas tenemos? ¡Ah! ¡Esa apareció! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jo! ¡Ah! ¡Traición! Querido diario, hoy vi una rata disfrazada de detective. ¡Nea! 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 ¡Adivina quién llegó! ¡Mike! Ven, Mike. Ven a saludar a Nea. Pobre gordo. Adelante, Mike. No seas tímido. ¡Hey, Nea! ¡What's up! ¡Mike! ¡El mismo! ¿Pero qué te pasó? Ahora pesáis menos que una oreja del barri. ¡Ja, ja, ja! Sí, eso mismo le dije. Bueno, el año pasado mi familia completa fue a California a hacerse un fashion emergency. Y a mí me sacaron 20 litros de grasa. ¡Guá, Catela! Pero debieras ver a my mother. Quedó más joven que tú. ¡Ja, ja! Igual la Nea parece vieja chica. ¡Ja, ja, ja! No hay para qué ser ofensivo, Barry. ¿Qué culpa tienen las viejas chicas de parecerse a la Nea? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja! Es verdad. Mi hermana es muy fea. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Barry! ¿No has pensado en comprarle una máscara? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás pensando en lo mismo que yo? ¿En una hamburguesa? No. ¿En dos? No, Barry. Es hora de quemar el pavimento. ¡Eh! ¡La felicidad! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ten más cuidado, chiquilla! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Auch! ¡Ah! 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 ¡No importa! ¡Toma otro! ¡Pulentos! ¡Les presento a mi mejor amigo en todo el universo! ¡Mike! ¡Hi! ¡Hello! ¿Cómo que tu mejor amigo? ¿Y no era yo? Tú seré... ah... ah... ¡Huelele! ¡Oh, right! Tú seré el que no sabe sumar dos más dos. Oye, si sé sumar dos más dos, obvio que sé, po. Oye, ¿alguien anda con una calculadora por ahí? Y tú, debe ser... ah... ah... Ramón. No te preocupa. No me des la mano. Podrías cansarte. O mejor sí. ¡Dámela! Este chiste nunca pasó de moda. ¡Oh! Pero tú... no podré creerlo. Tú ser famoso en mi país, todo es conocerte. ¿En serio? Oh, yeah. Porque... tú ser muñeco Chucky, ¿no? ¡No! ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¿Quién prestarme un instrumento? ¡Ocupa mi bajo! ¡Thank you, bro! ¡No te preocupes, amigo! ¡Da lo mismo! ¡Tengo otro juego completo! ¿En serio? ¡Sí! ¿Da lo mismo? ¡Sí! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ok! ¡Joohoo! Cool. ¿En qué andará este perro? ¡Buen trabajo, primo! ¡Yo no soy tu primo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caigo! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué estás haciendo? Estoy botando toda esta comida. Cuando la veo, me dan ganas de comerla. Y no puedo. Los doctores me dejaron el estómago del porte de una moneda de cinco centavos. ¡No! Te estoy haciendo un favor, bro. Los gordos son todos perdedores. Pero tú no preocuparte, Barry, porque tú ser un ganador. Y es ser campeón sudamericano de la grasa. ¡Tranquilo, bro! ¡Tranquilo! ¿Por qué mejor no vamos a jugar con tu consola? ¡Está bien! Oh, pero, ¿sabes? Parece que se rompió. No es normal que le salgan chispas y humo, ¿cierto? ¿Qué? ¿Qué le hiciste a mi consola? ¿Yo? Solo le pegué una pequeña patada. ¿Por casualidad? ¡Tranquilo, Barry! ¡Tranquilo! ¡Take it easy! ¡Ah! ¡Nada de take it easy! ¡Ya no te aguanto en mi casa! ¡Manos de hacha! Mmm, ok. ¡Qué interesante! Diario de vida de Nea. Propiedad ultra privada. Querido diario, hoy lo pasé puro lento. ¡Qué aburrido! Querido diario, esta es la lista de cualidades que debe tener mi príncipe azul. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Número uno. Que me escuche y que me entienda. Número dos. Que le guste la música, especialmente la de los pulentos. Número tres. Que se preocupe de su salud y su dieta. Y que tenga un cuerpo deportista. Y número cuatro. Que sea capaz de emocionarse con cosas simples como un atardecer. ¡Ah! Y también mi príncipe azul tiene que bailar direct dance. ¡Hola, Mike! ¿Qué estoy haciendo? Ah, nada. Entrenando. Es que me preocupo de mi salud y de tener cuerpo deportista. ¿En serio? Yo siempre hablo en serio. ¿Y qué estoy escuchando? Al mejor grupo del mundo. ¡Bulentos! Ajá. A mí, en realidad, me gusta toda la música. Pero más que todas, la de los pulentos. Escuchar tu voz es como... ...escuchar un ángel bajando del cielo. Eh... Sí, po. Lo que pasa es que... ...yo canto lo que me nace del corazón, ¿me cachai? Ah... ...te entiendo mejor que nadie, Nea. ¡Oh, my God! ¿Qué te pasa? ¿Te sentí bien? Perdona. Es que... ...me pongo insensible cada vez que... ...veo un atardecer tan bonito. Tranquilo, ya pasó, ya pasó. Así que con esas andamos. ¡Ay! ¡A mamá llegó el Floppy! ¡Ven, Floppy, ven, ven! ¡Oh, jo, jo! ¿Dónde andabas, perro loco? ¿Tienes hambre? Mmm... ¡Ven adentro! ¡Tengo comida! ¡Je, je, je, je! ¡Ven, Floppy, ven! ¡Je, je, je! ¿Quién es tu traidor? ¡Uy! ¡No me gusta cómo me quedaste pelo! ¿Y a ti no te enseñaron a golpear, acaso? ¡Ay! ¡Mira cómo dejó mi bate! ¿Quién? ¿Quién más va a ser? ¡Mike, manos de hacha! ¡Ya me tiene cansado! ¡Quiero que se devuelva a su casa! ¡No puede ser tan mala onda, brother! ¡Pero si a ti también te cae pésimo! Bueno, eso era cuando no lo conocía, po. Pero ahora que he tenido más tiempo de estar un poco más con él, me he dado cuenta de que es un niño súper sensible. ¿Qué? ¿Sensible? ¡Ese no tiene nada de sensible! ¡Lo que agarra lo hace pedazos! ¿Y esa música? Viene del patio. ¡Baila bacán! ¡No! ¡Lo único que faltaba! ¡Ahora va a matar mi radio de colección! ¡Ay, no! ¡Te basaste! ¡Súper cool! ¿Qué? ¡Acaba de destruir mi radio! ¿Y tú lo encuentras cool? ¡Nea! 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 ¿Qué pasa, Barry? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Ven, Floppy! ¡Ven! ¡La, la, 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 la! ¿Qué pasa, Floppy? ¿Por qué tan nervioso? Está bien, te contaré la verdad. Llevo esta doble vida hace un par de semanas. Por el día soy Floppy. ¿Y no pudiste buscarte un nombre un poquito más macho? Ellos me lo pusieron. Así se llamaba el perro de la casa. ¡Ya veo! ¡Un suplantador de identidad! ¿Te sientes orgulloso de eso? No, pero ellos son una familia cariñosa. Que me quiere y me da comida y mucho cariño. ¡A ese punto quería llegar! ¡Yo quiero mi parte de esta torta! ¡Hablo de la comida, obviamente! ¡No creo que te moleste compartirla con tu amigo! ¡O me equivoco! ¡Oh, thank you, Nea! ¡El próximo corre por mi cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! En realidad ese cabeza de cochayillo es más pesado que un tanque a pedales, puh. Y en su vida mencío. El problema es que todo lo que llega a sus manos pasa a mejor vida. Entonces dile a la Nea que se cuide. ¿Qué estás diciendo? Mira, si ya parecen pololo. Oye, no pierdes el tiempo esta joyita, ¿eh? ¡Uh! ¡Thank you, Nea! Yo cambio unos dólares y te los devuelvo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no te preocupes! ¡Los encontré en el suelo de la pieza del barri! ¡Es muy fresco! ¡Mira cómo le pecha! ¡Shh! Yo ayer le pedí 100 pesos a la Nea y me dijo que no tenía, puh. Mmm, quizás tenés que cambiarte el peinado, puh. ¿Por qué no cambiáis los plátanos por cochayillo? Y bailar el... ¡Para-lam, pala-lam, 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 pala-lam! Aunque no se puede negar que baila bien. La sabe hacer, puh. No hay qué decir. Oye, más encima la Nea no ha venido a ensayar en dos días. Si seguimos así, lo siento, pero nos vamos a tener que buscar otra vocalista. ¡Ah! ¡Ahí no! ¡Ay! ¡Cuánta comida! Tom York, saca algo rápido y vete. ¡Cállese, Floppy! ¡Y afuerita! ¡Cállese, Floppy! ¡Cállese, Floppy! ¡Cállese, Floppy! Querido diario, eres el primero al que le cuento, pero parece que me gusta Mike. Igual, no estoy segura, porque hasta ahora solo me había gustado el helado y el hip-hop. ¿Quién lo diría? El joven Manos de Hacha acaba de tocar mi corazón. Ojalá no lo rompa. ¡Mike! ¡Estaba ya aquí! ¡Oh, yeah! ¡Te estaba esperando! ¿Por qué no salimos a pasear un rato? ¿Podríamos recoger algunas flores del parque? ¡Oh! ¡Se me rompió! ¡No importa! ¡Igual es un lindo gesto! ¡Nunca nadie me había regalado una flor! ¡Gracias! Es solo una flor para quien merece todas las flores del planeta. ¡Barry! ¿Qué? Dime la verdad, guatón. ¿Tú tomaste o no una cuestión que estaba debajo de mi cama? ¿Se comía? No. Entonces yo no fui. ¿Y quién más iba a hacer, ah? No sé. Pero piensa. ¿Quién es la otra persona que prácticamente vive con nosotros en la casa? ¡No puedo creer que le estés echando la culpa a Mike! ¡Él no es como tú! ¡No! ¡Ese es peor! Sí, 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 claro. Mira, quiero que aparezca lo que me sacaste o de lo contrario te voy a romper todos tus juguetes incluyendo tu Play 3. ¿Pero cómo quieres que te devuelva algo que no sé lo que es? No sé. Ya te dije. Lo quiero en mis manos. O de lo contrario, ya sabes lo que te va a pasar. Y no creo que te guste que todo el barrio se entere que a veces en las noches no alcanzas a llegar al baño, ¿cierto? ¡Buen perro, Floppy! ¡Buen perro! ¡Ay, ay! ¡Mi pancita! Te he dicho que a veces te comportas como una verdadera rata. ¿No? ¡Yo también te quiero, mi viejo perro! ¡Hey, bro! ¿Me puedes traer un vaso de agua? ¡Ja! ¿No te parece demasiada frescura? ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¡Esas son mis zapatillas! ¡Ah! ¡Yeah! Es que las mías se rompieron. ¡Ay! ¡Y las mías también! ¡Ahora sí que te voy a... ¿Me vas a golpear? ¡Nea! ¡Ah! Porque si quieres, la llamo. ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Tú ganas por esta vez! ¿Y el agua? ¡Oh, mami! ¡No! ¡No te vayas de vacaciones, mami! ¡No! ¡No! ¡No quiero quedarme solo, mami! ¡No! Susan, eres un ángel. ¿Qué te pasa? ¡Aquí está lo que perdiste! ¡Entre otras cosas! ¡Esta es la mochila de Mike! ¡Mi diario de vida! El control remoto de la tele, mi afeitadora y la foto de su novia, Susan. ¡Me mintió! ¡Y leyó mi diario! ¡Y tú lo leíste! ¡Estás loca! ¡Me daría náuseas! ¡Gracias, Barry! ¡Terrible, Barça! ¡Tegues a Gochayuyo! ¿Y qué de las gracias que no le pegamos? ¿Y la niña? ¡Adiós, bro! ¡Adiós! Yo justo te iba a decir que me iba. Mi madre está resqueando ahora en los farallones. Ah, ¿alguien tiene esquíes que me preste? ¡No! ¡Manda un mail! Y el joven Manos de Hacha me rompió el corazón. Pero en esta casa solo se permite botar un par de lágrimas por un hombre que no vale la pena. ¡Ya, bulentos! ¡Vamos a tocar! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué delusión! ¡Un ratón! ¡Ay! ¿Por qué no lo conversamos? ¡Floppy! ¡Floppy! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Oh, Jorge! ¡Salta mi guante todo! Yo sabía que esto iba a pasar. Que nos iban a terminar echando a los dos. ¡Pucha, Floppy! ¡Lo siento! ¡No! 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 Gracias por ver el video.